Y se tiene que pagar toda la cuenta, o sea que hay que ser consciente de lo que uno consume, no esperar que uno le cobre señor, o sea que si no le cobro se van, no cancela y se acabó. Este video con el polémico Abelardo Gutiérrez, más conocido como Tongo, ha circulado en las redes sociales poniéndolo una vez más en el ojo de la tormenta. En él se le acusa de haber ido a comer a una conocida pollería en el distrito del Agustino y retirarse sin pagar la cuenta. ¿Por qué no cobra? No es así, pues no es así. El administrador del local de comida indicó que a pesar de que el artista aseguró que pagaría toda la cuenta, este solo canceló lo que consumió y por ello fue enfrentado por el personal de la pollería para que paguen. ¿Quién dijo, mozo, dame un cuarto de pollo para llevar? ¿Quién dijo? Señor, llame a la policía. Y no la han cobrado ustedes, pues comprende, pues. Comprende, si no la han cobrado ustedes, ¿qué cosa quieres ya? Yo la compreendo. Yo estoy asumiendo, estoy asumiendo. No se trata de eso, no se trata de eso. Sayarín 22, la gaseosa 5 soles, y el cuarto 20 soles. El cuarto vale 20 soles. No, que tiene que pagar toda la diferencia. ¿Quién va a pagar la diferencia? El cuarto de pollo, yo no lo voy a llevar porque el hombre me lo está invitando a mí y no lo ha pagado. Está envuelto, no lo ha abierto. Finalmente, y con la presencia de un policía que pasaba por la zona, el cantante aceptó la deuda, canceló la diferencia que faltaba y se superó el impase.